Estoy con Campi Hola Campi Hola Campi ¿Qué haces? ¡Oye la tripita! ¿A Campi le gustan las chuches? Creo que sí Jaco, tú no Toma, dale Campi Jaco, ven Jaco, ven aquí Bueno, se lo piensa, ¿no? Sí, qué raro Jaco, Jaco Toma, Jaco Con el agua es lo mismo ¿Sí? Sí, porque no venía muerto de ser Que inclusive parecía que estaba muerto de ser Pero era como que lo olía el agua ahí Espera un poquito con él A ver si se levanta y anda ¡Uy! Mira, ahora se la come Jaco Muy bien Para que se vea que anda bien con correa Es muy simpático, ¿verdad? Sí ¿Eh? Muy fuerte Múdete un poquito por ahí Para que se vea que anda con correa bien ¡No es lo precioso! Hola, Rico Su amiguito Qué cariñoso Hola, cariño Vamos a ver a tu amigo Rico Vamos a ver a tu amigo Rico Mira, Rico Hola, Rico Mira a tu amigo Campi Hola Hola Campi, ven Dile hola Campi Campi, ven Ven aquí Hola Hola, hola, hola Hola, hola Sí Bueno Adiós, cariño Adiós